Con valentía y honor en las grandezas que hay en ti Velocidad como el viento te puede definir Con car y trabajo te haces dueño del tiempo, planeta es más cerca en todo momento Bandera de cuadros la llevas por dentro, es para ti, para ti, para ti Y la bandera tricolor la llevas por dentro también Y es un orgullo, número uno, estar en la cima, el triunfo es tuyo Y duro lo ha logrado, Pastor Maldonado, se ha revisado y lo ha logrado Sigue adelante, Pastor Maldonado, lo ha realizado Sigue adelante, el camino es infinito, de frente y adelante Con la promesa de tu volante, todo se ha dado, Pastor Maldonado Acelera, Pastor A ver cuadros en el circuito de Spapa y Cochard de Béctica Victoria para Pastor Maldonado que impone un récord histórico en la GP2 Que será muy difícil de superar Seis triunfos consecutivos y queda a punto de coronarse campeón No hay manera que hacerse bien, un poco a ti, yo estoy seguro, mejor es futuro Ya no es un sueño, en realidad, yo te lo he dado, Pastor Maldonado Es un camino, Pastor Maldonado, y es tu destino, aleluya, aleluya Es un orgullo, el triunfo es tuyo, nuestro tricolor, lo llevas muy arriba Eres Fórmula 1, Pastor Maldonado Toda Venezuela celebra en el circuito internacional de Monza Pastor Maldonado es el nuevo campeón mundial de la GP2 Y ahora queda a solo un paso de la Fórmula 1 Y ahora queda a solo un paso de la Fórmula 1